Los profesores tenemos muy buena intención, muchas veces, por supuesto, y lo que intentamos es formar a los alumnos. Pero gracias a Dios hay muchas instituciones que son las que trabajan directamente con los afectados, con los necesitados, son los que a nivel profesional se dedican a la defensa de los derechos que en las aulas intentamos reconocer. Y es por eso porque nos parecía especialmente bonito hablar de derechos humanos, hablar con profesionales de los derechos humanos. Y por eso esta mañana hemos tenido la suerte de hacer una colaboración exclusiva con Helsinki España, quien nos ha organizado toda esta mañana con los ponentes que van a ir pasando a lo largo de esta mañana y con los cuales vas a poder tener también un bello coloquio, estoy convencido, y tendremos los grupos de trabajo, etc. O sea, toda la mañana que habéis visto en el programa que tenemos preparado. Pero esto es posible, por tanto, gracias a Helsinki España. Y en ese caso en concreto, gracias a María Jaén, quien nos acompaña, quien ha sido nuestro contacto y quien nos dio la idea y nos ofreció toda la plataforma de Helsinki. Por eso queríamos comenzar esta mañana, además agradeciéndole a Helsinki y a María, representando a todo Helsinki España, pues queríamos también darle la palabra para que introduzca, que conozcamos un poco mejor esta asociación y el trabajo que se hace y el por qué hacer esta labor de aproximar a los alumnos, en este caso alumnos especialmente talentosos, como sois vosotros, al mundo de los derechos humanos. Por tanto, muchas gracias desde este primer momento, por todo el trabajo y por todo el apoyo. Bueno, buenos días. Bueno, ya me ha presentado José Luis. Ya está. Mi nombre es... Uy, que se cae. No es mi nombre. Bueno, es María. Yo llevo trabajando en Helsinki España 15 años. Empecé a trabajar, como podéis empezar cualquiera de vosotros, con una beca después de hacer un máster del Fondo Social Europeo. Yo ya estudié un máster en marketing, no tenía nada que ver, ya que voy trabajando en Helsinki España y me apasionó y llevo 15 años trabajando con ellos. Y, bueno, Helsinki España, no sé si habéis averiguado un poquito quién somos o tenéis idea, no nos llamamos Helsinki porque somos de Finlandia, que mucha gente lo piensa, bueno, 99%, cuando nos llaman, piensa que somos de allí, nos llaman porque hay mucho trabajo en Finlandia o porque la educación es muy buena. Pero nos llamamos Helsinki por el acta de Helsinki, de la OSCE, de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Es un organismo internacional, supongo que todos lo conocéis, y cuando se crea este organismo los países firmantes deciden crear un organismo no gubernamental o un comité que promueva y difunda dicho acta. Entonces, a nosotros nos crea en el año 92 una princesa alemana que vivía en España y estaba casada con un español y vivía aquí. Y nos, ella después de viajar por el mundo, sobre todo por los países del este de Europa, pues se da cuenta que intentar hacer un lobby político, por ejemplo, o una labor de informe sobre violación de derechos humanos, pues era mucho más complicado que incidir en el mundo universitario, en la sensibilización y en la educación en estos temas de derechos humanos, valores, dimensión humana. El por qué es porque ella después de viajar ve que los futuros líderes de los países de esas regiones son los universitarios, que es la gente que tiene el poder de poder estar estudiando en la universidad. Y ve mucho más factible que esta gente esté sensibilizada desde la educación y no intentar convencerles cuando ya tienen un puesto relevante en el mundo empresarial o en cualquier otro momento. Entonces, lo que ella hace es crear una red de 150 universidades por todo el mundo con las que trabajamos diferentes programas de derechos humanos. Os hemos dejado un folleto a cada uno para que podáis ver nuestro trabajo, porque tampoco la idea es contaros todo lo que hacemos. Sí que os he puesto para que lo podáis ver nuestra página web, por si queréis echarle un vistazo también, aunque la vamos a cambiar en breve, porque nos hemos dado cuenta que ya lleva mucho tiempo y no es muy atractiva. No nos gustaría a nosotras mismas, o sea, suponemos que a vosotros tampoco. Entonces, estamos en ese momento que supongo que dentro de un mes cambiará la web, pero bueno, tiene la información recogida que eso es lo importante. Entonces, bueno, tenéis los diferentes proyectos que hacemos. Nosotros trabajamos en el mundo universitario directamente con universitarios y también hemos llegado a escolares. ¿Cómo llegamos a escolares? Pues esto es una crítica que nos hace una universidad, la Universidad de Santiago, que a lo mejor hay algún alumno aquí de esa universidad, y nos comentan que llegamos tarde a la universidad, que cada vez las cabezas llegan más formadas y que creen que debemos de incidir antes en el mundo escolar. Entonces, bueno, creamos un proyecto porque no era nuestro cometido, no eran los escolares, y lo que hacemos es formar a universitarios gratuitamente en Derechos Humanos con un curso de 35 horas y luego son ellos los que van a centros escolares en parejas a dar clases a jóvenes y a niños, lo hacemos desde educación infantil hasta bachillerato, de estos temas. Es un proyecto que lo estamos haciendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid como un proyecto de voluntariado en Andalucía, en Málaga, y en el País Vasco lo hacemos como una asignatura de libre elección, o bueno, no sé cómo se llamará ahora con los nuevos grados, en Tecnum, por si hay alguien de Tecnum que le pueda interesar apuntarse, ahí lo hacemos como asignatura porque esa universidad nos lo ha solicitado así, nos lo solicitó que quería que fuera una asignatura y la llevamos nosotros. Normalmente, por si alguien está interesado, si es universitario, si estáis estudiando, podéis ser gente de másteres, menores de 35 años, lo hacemos sobre, ahora mismo ya estamos en el proceso de selección, si hay alguien de la Comunidad de Madrid, y lo solemos hacer en el mes de enero, entre enero y febrero, y luego ir a los centros escolares marzo-abril. Es un proyecto que llevamos haciendo desde el 2001 y funciona fenomenal, porque no solamente los universitarios os estáis, o sea, es una educación gratuita que tenéis, tenéis luego un diploma también de Helsinki-España y el Parlamento Europeo, que lo hacemos con ellos, y sobre todo también es porque cuando llegáis a los centros escolares, que un joven le diga a otro joven que esto es importante, le llega mucho mejor que un profesor o un policía o cualquier persona le diga esto es importante, porque a esa gente la ven como, bueno, es mi padre o mi madre, pero no es otra persona externa. Os lo digo yo en mis propias carnes, que tengo tres hijos y les cuento lo que son los derechos humanos y bueno, y el otro día una amiga mía les llevó a una feria sobre derechos humanos y vinieron encantados con lo que eran los derechos humanos, digo, Dios mío, lo tienen en casa y no me hacen mi caso, ¿no? Pero esto es así de claro y es la verdad. Entonces, es un proyecto fantástico, funciona genial y luego también sois vosotros los que trabajáis y hacéis los propios temas y dinámicas que vais a trabajar en el aula. Entonces, bueno, si alguien está interesado tenéis la información y aquí tenemos, he unido acompañada de Esperanza, de Clara y de Laura, que son compañeras que llevan este proyecto justamente porque nosotros esta jornada de pena de muerte la hacemos dentro de esta formación también. Y entonces, bueno, pues son ellas las que se encargan de este tipo de formaciones que tenemos. Y luego tenemos otros cursos, otros cursos de posgrado, otras jornadas que hacemos, como esta que nos ha solicitado, pues el Ministerio también nos solicita que hagamos jornadas. Hace poco hemos hecho una jornada que ha salido genial sobre la Unión Europea con la adhesión, el tema de la adhesión de los 30 años a la Unión Europea. Hicimos una jornada universitaria en el Madrid, pero para todos los universitarios españoles y fue genial. O sea, fue como una gincana, lo hicimos más en plan de gincana y fue muy bonita. Entonces, trabajamos siempre estos temas y a nivel internacional. Luego, a raíz de ahí, hemos creado un proyecto nuevo, que este tiene otra página web nueva, que esta es nueva y es muy bonita. Os animo a que la veáis, sobre todo por lo que nos ha costado hacerla. Y este es un proyecto nuevo, hemos empezado a hacerlo este año, llevamos como cuatro o cinco años trabajando en él, pero este año se ha lanzado. Y no hay intereses, porque todo el mundo habréis oído hablar de los objetivos del milenio, la agenda 20-30 que ya tenemos. Pero hasta esta agenda nueva, siempre la comunidad internacional pedía que los gobiernos y las empresas trabajaran en el tema de alivio de la pobreza. Pero nadie incluía a los académicos ni a los universitarios. Era increíble. Y nosotros siempre hemos defendido que los futuros líderes, las futuras personas que vais a estar trabajando en una empresa, vais a ser los universitarios. Entonces, quisimos trabajar este tema y lo que hicimos fue crear una plataforma online en la cual queremos que todas las universidades que se adhieran, es gratuito, y gobiernos y empresas puedan volcar que están haciendo por el alivio de la pobreza. Para esto hemos hecho un… la hemos presentado en un congreso de rectores en la Ciudad Financiera del Banco Santander, también trabajamos con Santander Universidades, que allí nos conocimos. Y bueno, hemos tenido a 70 rectores de todo el mundo. ¿Por qué el rector? Porque queremos que sea un apoyo, o sea, que sea una decisión institucional de arriba a abajo. Es decir, que nuestra idea es, aparte de que esto exista y que todas las universidades puedan volcar qué hacen, nuestra idea es que desde la universidad, todo el mundo que pase por la universidad, vosotros sois unos privilegiados porque tenéis esta formación y en derechos humanos. Pero si yo ahora mismo me voy a cualquier universidad de Madrid y nos ponemos en la puerta y preguntamos a los alumnos qué son los derechos humanos, un 90% probablemente no sepan lo que es. Entonces, nosotros lo que queremos es que todo el mundo que pase por la universidad tenga una sensibilización en estos temas, en el tema del alivio de la pobreza y sobre todo, o sea, cuando vosotros estéis en vuestro puesto de trabajo, que va a ser dentro de poco tiempo, no solo penséis en cómo podemos aliviar la pobreza, que es una responsabilidad muy grande, sino cómo también no podéis generarla. Porque a veces la cosa es desde tu puesto de trabajo cómo puedes ayudar a que esto no pase. Entonces, realmente lo que queremos es que la universidad y los académicos sean unos actores en el alivio de la pobreza en la Agenda 2030. Y pues esperamos que los rectores se comprometan a nivel de que hagan asignaturas transversales, formación de profesorado, apoyo a la investigación en estos temas y que entre todos podamos conseguir este fin, que es el que genera muchos otros problemas que tenemos en la sociedad actual. Entonces, bueno, pues simplemente daros a conocer estas dos páginas web. Si alguno está trabajando proyectos de cooperación, tiene investigaciones, tiene ideas, las puede volcar, es totalmente gratuito, te puedes adherir. Y también tenemos Facebook, que podéis seguirnos todas nuestras actividades, tenemos Twitter, bueno, pues lo que se tiene actualmente. Y os animo a que participéis porque siempre son gratuitas, a menos de que sea un curso que tenemos de posgrado, que es muy específico y tiene un coste porque los profesionales vienen de muy lejos a dar clase. El resto es todo gratuito y creo que es una oportunidad que tenéis y hacemos cosas no solo aquí, sino en otras partes de España también. Y os animo a que nos conozcáis un poquito más. Y por mi parte, nada más agradecer también a la universidad de darnos esta oportunidad. Es la primera vez que estamos en esta universidad, estamos muy contentos. Y aunque seguro que alumnos de esta universidad han participado en nuestros proyectos de voluntariado, pero bueno, que cualquier duda que tengáis vamos a estar aquí toda la mañana. Y bueno, pues si estáis interesados sabéis cómo contactarnos y poco más. Y os dejo con José Luis de nuevo. Muchas gracias. Pues muchas gracias María. Y gracias una vez más a todo el grupo de Helsinki España. Creo que en esta presentación, cuando hablabas de think tanks y lobbies, me gusta pensar que no hay mejor think tank o lobby que la universidad en sí misma. Por eso creo que esta actividad, en el fondo, no deja de ser más que una actividad universitaria, que puede ser, por qué no, algo que transforme también la sociedad a futuro. Ojalá sea así. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo todavía, cuando estaba en la Complu, en Políticas, una campaña, no sé si tenía 18, 19 años, una campaña en la que había unas pequeñas tiras, muy pequeñitas, de uno por dos o algo así, que decía, esa es la celda de un prisionero en, no recuerdo en qué país, por desgracia, podíamos elegir tantos, y era de Amnistía Internacional. Desde entonces, una cosa que me gustó mucho de Amnistía Internacional era las campañas de comunicación que hace, y frases a veces muy potentes, como aquella de tortura, que no quede en la sombra, alguien debería hacer algo, yo soy alguien. Y muchas otras que han hecho que Amnistía Internacional tenga mucho reconocimiento, no solamente por la potencia del mensaje, no solamente por la forma de actuar, por cierto, en cada uno de los países, no digo nada, eso son cosas de Carlos, sino también por la creatividad, el impacto de su comunicación. Y es por eso por lo que, cuando María me decía que podíamos contar con Carlos Escaño, que es el responsable de la campaña contra la pena de muerte en Amnistía Internacional España, me pareció fantástico. Uno, porque me lo había propuesto. Dos, porque personalmente siempre me he sentido muy vinculado a la forma de trabajar y de comunicar de Amnistía. Y, por tanto, estar aquí con Carlos, pues también es una suerte. Y te doy muchas gracias por acompañarnos en un sábado lluvioso como este, que evidentemente no es nada comparado con lo que podría ser. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Carlos III, como imagino alguno de vosotros. Diploma en Cooperación Internacional de Desarrollo por la Universidad Complutense y Máster de Acción Solidaria Internacional Europea por la Universidad Carlos III. Su experiencia en proyectos de cooperación tienen que ver con desarrollo y ayuda humanitaria a Perú, Paraguay, Bolivia, Haití. Y, como os digo, actualmente es el responsable de la campaña contra la pena de muerte en Amnistía. Y no invierto más tiempo. Ese es el tuyo, Carlos. Te agradezco mucho que nos acompañes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, tanto a GESITI como a la universidad y al programa. Como, bueno, estáis todos y todas en la universidad actualmente, ¿no? Hay también gente que se encuentra ahora mismo haciendo un máster. Personas, nadie, ¿no? O sea, en la universidad. ¿Algunos están pensando hacer un máster más adelante? ¿Sí? ¿Manos que se levanten más o menos? Bueno, vale. O sea, una buena cantidad. Yo hice un máster, como comentaba el compañero, sobre acción solidaria internacional europea y tuvimos que hacer trabajos. Y uno de esos trabajos era sobre solidaridad internacional. Y dije yo, solidaridad, uf, ese término que me da un poco de pereza, ¿no? O sea, un poco plomizo incluso por el uso que estaba escuchando yo y cómo se manoseaba ese término, ¿no? La solidaridad un poco. Si uno se pone a investigar, descubre que viene del latinajo insólidum. Y uno dice, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir el todo. Y en este sentido se refiere a asumir y ser consciente que formamos parte de un todo. Y que si ese todo se ve afectado, también te afecta a ti, porque tú formas parte de ese todo. En un mundo donde las interdependencias son globales, los problemas que se dan en cada parte del mundo también te acabarán afectando a ti. Entonces, digamos que la solidaridad, podríamos decir que es una forma de egoísmo inteligente. De pensar en uno mismo, pensando que uno mismo es parte de ese todo. El lema que tiene Amnistía Internacional ahora mismo, bueno, tiene varios lemas, es el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que esta sesión nos sirviera para aprender juntos y juntas. Yo soy uno más, tengo una serie de experiencias, pero vosotras también tenéis vuestras experiencias para ver cómo podemos avanzar hacia la transformación de este mundo en el que nos ha tocado vivir a mejor. Y pensando no solo en nuestra generación, sino también en las generaciones futuras, que es lo que le dejaremos. La temática que tenemos es pena de muerte. Hablábamos del sistema americano y en una encuesta decía en 2011 que en Estados Unidos un 60... Me saco la chuleta, pues yo para los datos soy un poquito malo. Un 62% de la población en Estados Unidos está a favor de la pena de muerte. Es uno de los cinco mayores ejecutores del mundo de Estados Unidos. Un 62% de la población a favor. En España, uno de cada cinco españoles es partidario de la pena de muerte. 2015. 20%. Esa es la realidad. Con lo cual, quienes pensamos que es inadmisible la pena de muerte, primero tenemos que utilizar nuestra maravillosa capacidad de oratoria y hablar con la gente que nos rodea y ponerles en situación y dar argumentos de por qué no a la pena de muerte en ningún caso. Los jueces se equivocan, luego es algo irreversible y la verdad es que quitar la vida de una persona a quien no se la debería haber... Bueno, que luego no ha cometido el delito que se le imputa, pues la verdad es que es tremendo, ¿no? ¿Entendemos que la vida es un bien supremo? ¿Creéis que un argumento económico puede prevalecer sobre un bien supremo a la vida? Bueno, entonces, bueno, es una cosa que digo un poco rescatando lo que ha ido saliendo. El ser humano erra, ¿no?, y que se acaba ejecutando a personas que efectivamente no habían cometido el delito que se les imputaba. Que se impone arbitrariamente y que es discriminatoria. Es decir, normalmente se ejecuta más a personas que forman parte de minorías étnicas, religiosas, sectores de la población sin recursos económicos, etc. Y también se acaba utilizando en bastantes casos como una forma de silenciar a la oposición. Es un recurso del aparato del Estado y al final suele suceder eso. Sobre lo que comentaba, que en muchos casos se lleva a cabo a través de juicios injustos. Ahora mismo tenemos una campaña de recolección de firmas. Llevamos ya como unas 80.000 firmas para el caso de Ali Al-Nim. Un joven de 21 años condenado a muerte por unos delitos que se le imputan cuando era menor de edad, cuando tenía 17 años. Esta persona participó en unas movilizaciones. Se le acusa de haber participado en movilizaciones, de haber animado la participación en las movilizaciones, de haber robado a mano armada, de haber portado una metralleta y otras cosas más que se le acusan. Todas las pruebas se basan, se fundamentan en su testimonio. Que según él mismo ha dicho, y esto es algo muy usual, fue resultado de tortura. O sea, le torturaron para que dijera una serie de cosas. Y esos son los argumentos que se utilizan para querer ejecutarlo. La práctica común en Arabia Saudí, que es el país del que estamos hablando, es la decapitación. Algunos medios dicen que luego será crucificado. Esto no lo tenemos seguro. En cualquier caso, nos parece atroz la aplicación a la amistía internacional, la aplicación de la pena de muerte, para todos los casos, sin excepción, y con independencia del método que se aplique, ya sea la decapitación, ya sea el ahorcamiento, ya sea el fusilamiento o ya sea la inyección letal. Porque, como ya habíamos comentado por aquí, precisamente la pena de muerte atenta contra el derecho a la vida, que está reconocido en la aclaración universal de derechos humanos y nos parece la pena más cruel, inhumana y degradante que se pueda aplicar sobre una persona. Y, obviamente, no queremos verdugos, no queremos países verdugos. En este caso, el de Ali Al-Nim, menor de edad, hay que comentar que la Convención de Derechos del Niño prohíbe la pena de muerte para menores de edad. Y en este país se está llevando este tipo de ejecuciones, también en otros países como en Irán. Bueno, creo que después de la aprobación de la Convención de Derechos del Niño, por parte de Somalia, solo queda Estados Unidos por firmarla. ¿Puede ser? Tenía entendido. Estados Unidos también es otro de los principales verdugos del mundo. Los cinco grandes son China, país del que no tenemos estadísticas oficiales porque no publican cifras, las cifras que tenemos por informes independientes que se realizan, algunos medios y algunos activistas que arriesgan su propia integridad para que se conozca la realidad que hay allí. Se habla de miles de personas que son ejecutadas cada año. En segundo lugar tenemos a Irán, que el año pasado se conocieron alrededor de 350 ejecuciones, pero en realidad son muchísimos más casos los que se producen. En tercer lugar tenemos a Arabia Saudí, que está por unas 90 ejecuciones más o menos en años anteriores, y que la situación está empeorando, van en lo que llevamos de 2015, sobre unas 150 ejecuciones. En la actualidad se habla de unas 20.000 personas que se encuentran en el corredor de la muerte a día de hoy y, si bien el año pasado se redujo el número de ejecuciones alrededor de un 20%, también se incrementó alrededor de un 20%, no, casi un 30% el número de condenas a muerte. Ahí entraron condenas colectivas a muerte por parte de países como, bueno, en concreto por Egipto y Nigeria. Desde la Amnistía Internacional, que nos oponemos tajantemente a la pena de muerte, realizamos tres cosas sobre todo. En abril publicamos unas estadísticas sobre la evolución, sobre la pena de muerte en el mundo. También llevamos casos individuales, como el caso de Ali Al-Nim. Y también celebramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que fue el pasado 10 de octubre. Y también tenemos el Día de Ciudades por la Vida, que es el próximo 30 de noviembre, con lo cual es el próximo, el lunes que viene, no, el siguiente. De 41 países que son practicantes, que son ejecutores, o sea, que ejecutan a personas, hemos pasado a 21. Con lo cual la evolución, si lo vemos en el largo plazo, es positiva. En España recientemente se ejecutaban a personas, ¿no? O sea, fue hasta 1975. La práctica en este país no se ejecuta a nadie y tan solo se permite para tiempos de guerra. ¿No? Según… ¿No? Ah, ya no. Pues fíjate. Fíjate, por eso digo que aprendemos entre todos y todas. Yo también estoy aprendiendo sobre esto. Así que todos los patrones que diga agradezco las correcciones. O sea, ya no. ¿Ya no desde cuándo? No desde hace bastante poco, pero se eliminó lo que el código, el ciudadano, el tiempo de guerra. Perfecto, perfecto. Ahí había tenido el… Es abolicionista total. Genial. Pues España es abolicionista total. Hay procesos que digamos que son poquito a poco. Bueno, conseguimos en diciembre de 2014 el que 117 países más que nunca pidieran una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas por la abolición, bueno, por una moratoria a nivel mundial de la pena de muerte. Y por lo que estamos trabajando es para que en abril el que habrá un periodo especial de sesiones sobre delitos de droga para que la Asamblea General de Naciones Unidas establezca o pide una moratoria universal para este tipo de delitos. Porque las Naciones Unidas lo que prohíbe es la pena de muerte para los delitos más graves, que generalmente se entienden que son aquellos, por ejemplo, los de asesinato. Como decía Amnistía Internacional, ya hemos dado argumentos entre todas por la abolición total de la pena de muerte. Pero hay que ir dando avances en algunos países poco a poco. En algunos países como Arabia Saudí se pasó de, creo fue en 2011, tengo la chuletilla por aquí, vamos a ver. En 2010, el 4% de las ejecuciones fueron relacionadas con delitos de droga. Entre 2014 y 2015 estamos hablando de la mitad de las ejecuciones, casi la mitad, está relacionada con esos delitos. O sea, ya se sale incluso del derecho internacional. Entonces, queremos que en 2016, en abril, se consiga esa moratoria. A nivel de delitos de drogas, alrededor de 30 países utilizan la pena de muerte. Y en 2014 y 2015, 11 países llevaron a cabo esa práctica. Junto a Arabia Saudí también tenemos a países como Irán, por ejemplo, que es otro de los grandes ejecutores. Entonces, vemos que la situación en 2015, si bien la evolución estaba siendo positiva, pero en 2015 estamos teniendo síntomas preocupantes. Será en abril de 2016 cuando tengamos las estadísticas y podamos sacar los resultados. Pero estamos viendo que en países como Arabia Saudí se ha pasado de 90 ejecuciones a 150. En países como Irán, de alrededor de 300 a, conocemos ya en 2015, 700 ejecuciones. O sea, la situación es preocupante y lo que entendemos es que esta es una lucha que, como comentaba antes, si asumimos que los problemas hoy en día son globales y que debemos de intentar, debemos de trabajar por preocuparnos para que haya avances consistentes en los derechos humanos. Y el tema de la pena de muerte es una de las grandes violaciones de derechos humanos. Tenemos un equipo de penas de muerte, gente que dice yo me quiero implicar en esto, pues de forma voluntaria. Hay reuniones cada cierto tiempo. Y qué es lo que hace el equipo, qué es lo que puede hacer una persona que se implica con la Anistía Internacional. Pues puedes participar a la hora de enviar cartas a autoridades, tanto a embajadas como al Gobierno español, para que se movilice con determinadas causas. Estaba hablando de la causa, el IALNIN, porque es la fibración que tenemos ahora en marcha, pero hemos llevado a cabo muchas acciones y hay casos exitosos, hay casos de personas que iban a ser ejecutadas y que luego finalmente han sido liberadas. Y para eso la presión internacional es muy importante. Porque al dar a conocer una causa, ya las personas que están involucradas en un proceso que puede terminar con la ejecución de una persona, puede tener en cuenta que hay más de uno y que hay miles de personas y de actores que están diciendo, oye, eso no lo puedes hacer. Tenemos muchas acciones, sobre todo con los países que más ejecutan. En este sentido, también en Estados Unidos se ejecutan incluso a personas con discapacidad intelectual. Si bien nosotros estamos en contra de la pena de muerte en cualquiera de los casos, hay algunos que los perseguimos más porque ninguno es aceptable. Pero nos permite en esto tener determinados avances. Por ejemplo, cuando estamos hablando de menores o cuando estamos hablando de personas con discapacidad. También cuando son casos de mujeres. También hay muchos casos donde se ve claramente que los juicios han sido flagrantemente injustos. Entonces insistimos mucho en que el proceso, sobre todo para estos casos, deben de ser especialmente cuidadosos. Y hacemos también labor de incidencia a nivel internacional y promoveremos que en espacios como la Asamblea General de Naciones Unidas se produzcan avances. Hay que trabajar sobre todo para que no se lleven a cabo esos delitos que en algunos países acaban con la pena de muerte. Pero también contamos con... Bueno, no existen estudios fiables a día de hoy que demuestren que la pena de muerte es más eficaz que otras medidas como, por ejemplo, penas de prisión. Con lo cual, si el objetivo es desincentivar a la población... Y esto lo estoy diciendo yo, pero ya lo había comentado un compañero. Por ejemplo, si hay personas que piensan que la pena de muerte es para evitar, para desincentivar que se lleven a cabo ejecuciones, pues estamos viendo que no es una herramienta más eficaz. Y luego también comentábamos que al final el aparato, o sea, los estados en ocasiones, utilizan esta herramienta para desincentivar la movilización social, porque se aplica para casos de personas relacionadas con la oposición. Por ejemplo, en Arabia Saudí, que sacamos un informe reciente, bueno, a finales de agosto, en Arabia Saudí hubo una región donde hubo movilizaciones chiíes contra el régimen. Y se ha estado aplicando una represión bastante fuerte con pena de prisión para quienes habían utilizado la libertad de expresión y la legítima capacidad de expresarte, reunirte y de manifestarte. Y también se ha estado utilizando la pena de muerte para muchas de estas personas. Hablamos del caso de Alialnim, pero empezamos a tirar de la manta y también hay otros dos jóvenes ya en situación de incomunicación que también participaron en esas movilizaciones cuando tenían 17 años. También el tío de Alialnim es un conocido clérigo chií que había estado participando en las movilizaciones, también en riesgo de ejecución inminente. Eso es el por otro lado. Luego, como comentábamos, se suele aplicar más la pena de muerte para casos de población que se encuentra en situación de exclusión social. Lo que hay que trabajar es por la igualdad, por lo que hay que trabajar es por reducir esas desigualdades, por atenuar la situación de exclusión social. Y, por supuesto, si una persona ha cometido un delito, por lo que hay que apostar es por la reinserción. El objetivo es, vale, cumple una pena, pero que esta persona luego vuelva a la sociedad y que se trabaje, el que se pueda reintegrar, sin ningún tipo de… aplicando ese principio de reinserción. Había una película que en Valencia hay un ciclo de cine, forum muy interesante, no sé si hay alguien de aquí que se encuentra en Valencia, sobre derechos humanos, y hace poco se puso la película El Chacal de Nahualt el Toro, más o menos. Una película chilena, en blanco y negro, de hace mogollón de años. Se puso esa película porque relataba muy bien el caso de una persona que mataba a una mujer que le había estado ayudando y a sus cinco hijos entre un año y catorce años. La verdad es que es algo bastante terrible y eso generó una repulsa, una repulsa de la gente totalmente incendiada ante ese caso. Esa persona luego fue llevada a prisión, esa persona que estuvo en una situación de marginalidad absoluta durante toda su vida y cuando llega a la cárcel se aplica ese proceso de reinserción, se ve en la película como él participa en unos talleres, él tiene de comer, tiene de una situación más… Él sufría de alcoholismo, de hecho, esos insignatos los llevaba a cabo en un momento en el que estaba completamente borracho y él se ve en el proceso de la cárcel, en todo el tiempo que se tira ahí, una persona completamente pacífica. Él llega al momento en el que se resuelve el caso, la sentencia es de pena de muerte y se ejecuta. Y después de eso tuvimos un debate. Esa persona se veía claramente que la rehabilitación se había llevado a cabo y que era resultado, o sea, lo que había hecho, obviamente no lo justifica, pero una situación de exclusión muy fuerte. Hay que trabajar para evitar que se den barrios marginales en situación de exclusión absoluta, marginalizado, donde la población no tiene acceso a los derechos humanos en general y que eso en algunos casos lleva a reacciones violentas. Es un asesino en serie, yo no quiero que lo suelten y está aquí viendo en Madrid, o caso de terrorismo. Pero lo que comentaba antes, ahí tal vez si los argumentos que hemos estado viendo, aparte de la reinserción, como por ejemplo que el derecho a la vida es inalienable, el que es un bien jurídico que no se puede, entendemos, el que no se puede tocar, o el hecho, o sea, los otros elementos que habíamos comentado que son argumentos en contra de la pena de muerte. O sea, que puede haber un error, o que pueda haber, o sea, se puede tener, se puede pensar que una persona ha sido un terrorista o que ha sido la asesina en serie y que al final no, o sea, porque la justicia no es perfecta. Para esos casos tenemos otras herramientas como, por ejemplo, la prisión. Y Amnistía Internacional, con lo que se posiciona, es en contra de la pena de muerte. También nos estamos poniendo en el mismo nivel, ¿no? Si estamos totalmente en contra de que se lleven a cabo, de que una persona mate a otras personas, si de repente nosotros lo que hacemos es lo mismo y matamos a personas, nos estamos rebajando, ¿no? Si apostamos por la justicia, creo que tenemos que enfocarla de otra manera, creyendo en la reinserción y creyendo, bueno, que también hay otras herramientas que son la prisión, ¿no? Si no creemos en que las personas pueden cambiar, mal vamos, ¿no? O sea, yo creo que justo ahí, en esos espacios más críticos y más complejos, la integridad y la dignidad que tenemos que mostrar y la capacidad de reacción hacia soñar que podemos mejorar las personas y las sociedades, tenemos que demostrarlo, ¿no? Sobre todo, o sea, esa integridad, yo creo que justo ante esas situaciones, lo estaba vinculando al tema del terrorismo, tenemos que mostrar altura de mira y no querer resolver problemas complejos de una forma tan sencilla respondiendo con el ojo por ojo. Si apostamos por la paz y de una forma efectiva dentro de los países y también a nivel internacional, y esto es combatir la desigualdad, y eso es tener un compromiso, corresponsabilizarnos con las problemáticas que se dan en otros lugares, donde en muchas ocasiones, como ya se señaló, tenemos una responsabilidad directa, o sea, muchas veces nuestra riqueza está directamente relacionada con la pobreza en otros lugares, yo creo que si vamos por ese camino puede que vivamos en un mundo mucho más seguro. Por el conocimiento que tengo, no son procesos tan rápidos, o sea, no es un proceso de decir que te da la muerte, mañana te mato, no es así. O sea, hay mucha gente que se pasa en el corredor de la muerte 20 y 30 años y acaba muriendo por causas naturales antes de que ejecuten su pena. O sea, no es una cosa tan rápida, porque al final puedes apelar, o sea, no es una cuestión de decir que estamos hablando al revés, a lo mejor estamos encareciendo en juicios, en pruebas, en testigos. Y simplemente vamos a hacer una pequeña pausa, pero en todo caso, aún así, no me resisto, como siempre hacemos, a hacer una pequeña conclusión para que entendamos cuál es el recorrido del programa y la lógica y el sentido de lo que hemos visto. Bueno, primero, una cosa muy tonta, estabas hablando de cómo conseguir llegar a esta gente que ya os ha cerrado los correos, los mails y tal, yo apuesto por las lechuzas. Harry Potter ha demostrado que las lechuzas son absolutamente potentes, con lo cual atacades por las chimeneas con lechuzas, porque seguro que no sean peores que el tío de Harry. No, pero en todo caso, yo he estado apuntando algunos nombres, algunas cuestiones que me han ido surgiendo y que creo que siempre intentamos hacer este pequeño repaso, porque está dentro de toda la estructura, no solamente de cada fin de semana, sino también en general de todo el programa de formación de la escuela. Me han ido viniendo algunos nombres de algunas personas al principio, según íbamos hablando, porque estáis viendo que hablar de la pena de muerte es una cuestión, como decíamos ayer en la presentación, hay cuestiones antropológicas, hay cuestiones socio-jurídicas, incluso si me apuráis, hay cuestiones hasta trascendentes, ¿bien? Hay cuestiones de todo tipo, hay las religiones, por ejemplo, las morales, tienen mucho también que decir. Y pensaba, claro, algunos, bueno, en un tal Ortega y Gasset, ¿no? Cuando él comenta el tema de las ideas y las creencias, hasta qué punto las ideas y las creencias que tenemos son propias, no son propias, replicamos argumentos que nos vienen de fuera, somos vividos por las creencias que nos vienen de fuera o no, ¿no? Y en ese sentido, por cierto, Julia, enhorabuena, que hay que poner en duda las cosas, tanto las que uno cree como las que no cree, tanto estar a favor de la pena de muerte como estar en contra, me parece perfectamente razonable, ¿no? De esa perspectiva, Lutero decía, peca fuerte, pero cree aún con más fuerza. Y Márquez decía que el primer paso es la toma de conciencia. Me quedo con San Pablo, fíjate, cuando él comentaba que hay que dar razones de la fe. Y en ese sentido, me da igual desde qué perspectiva se hable, desde qué ideología, religión, en la que fuere, hay que dar razones de por qué uno cree lo que cree, ¿bien? Y en ese sentido, se decían películas como El Chacal de Nahuel Toro, pero me venían, como me imagino que algunos de vosotros han venido, La Milla Verde, Pena de Muerte, Cadena Perpetua, El Expreso de Medianoche, Los Crímenes de Cuenca, Doce Hombres Sin Piedad, La Duda Razonable, y Una Mente Maravillosa. Me ha venido a la cabeza porque decía Carlos al principio que el término solidaridad hacía referencia al insólido, es decir, un todo del que formamos parte. Y hacía referencia a Carlos a esa especie como de egoísmo altruista, casi con tradición en términos, pero que explicaba muy bien lo que decía Nash, si os acordáis, cuando decía Adam Smith, comentaba, ¿no? ¿Te acordáis? Que en la competencia, la búsqueda del bien individual es lo que beneficia al grupo incompleto. Fijaos, no dice falso, mentiroso, no, 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 incompleto. Es verdad que hay que buscar el bien para uno, pero también el bien para el grupo. Eso es lo que beneficia al grupo. Y a partir de ahí aparecerá todo el tema de la teoría de sistemas, de juegos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto pensaba que efectivamente, cuando habéis estado hablando de argumentos a favor y en contra, y te agradezco mucho, Carlos, esta forma de presentarlo, porque me parece que es muy universitaria, muy socrática, casi, habéis visto que hay argumentos a favor que tienen que ver, claro, yo he estudiado ciencias políticas y filosofía, y en ese sentido a veces soy muy pragmático y a veces soy muy poco pragmático. Y en ese sentido observo argumentos a favor que tienen que ver con eficiencia económica, con carácter disfasorio, incluso con la tradición jurídica, y es verdad que la ley del talión no es una cosa que nos inventamos, sino una cosa, por cierto, bastante humana, ¿bien? Y me parece que es razonable, o sea, me parece que es razonable. Lo que pasa es que me pasa como cuando fuimos en nuestras becas América al MIT y tuvimos la suerte de ver la última clase de management hace dos años allí en la escuela de negocios del MIT, donde a la hora de hablar de si una empresa, un caso real, y una empresa entraba o no entraba en Birmania a hacer una cuestión relacionada con unos negocios de petróleo, todos los pros que había eran de carácter económico, pero de repente todos los contras eran de carácter ético. Digo, hombre, desde el punto de vista del management está bastante claro, ¿entro o no entro a hacer negocio? Sí. Ah, pero parece que no solamente eran las cuestiones puramente técnicas las que eran suficientes para determinar si hacerlo o no hacerlo, sino que teníamos que entrar a otra esfera, que era la esfera de la ética, que era la esfera en última instancia también de la antropología, porque la ética es antropología aplicada. Y de esa perspectiva he empezado a escuchar argumentos en contra que digo, caray, son casi más complejos que los argumentos a favor, reinserción y perdón, irreversibilidad, arbitrariedad, falibilidad, contradicción en términos. Esto no son cuestiones fáciles en absoluto, por eso es tan difícil hablar de esto. Casi entramos al terreno de la filosofía, que es el misterio de la dignidad, el misterio de la moral. Si la dignidad tiene que ver con una cuestión puramente social, si tiene que ver con una cuestión moral, tu dignidad tiene que ver con lo que haces, o si tiene que ver con una cuestión ontológica. ¿Quién soy, quién no soy?